bienvenidos a un nuevo vídeo hoy vamos a estar haciendo un riquísimo y delicioso corazón relleno de verduras con ensalada de chaucha con zapallo, papa, zanahoria, huevo y el corazón relleno ahora estoy cortando mi zapallo, ya puse mi chaucha en la cacerola para hervir y le voy a agregar papa y zanahoria, ahora estoy cortando mi zapallo, después le vamos a mostrar la terminación ¿cuántos minutos vas a poner tu chaucha? de 15 a 20 minutos más o menos este es para el relleno de nuestro corazón todo va a ser hendidita, las verduras, la cebolla va a ser en rodaja, la zanahoria también ahora voy a cortar mi cebolla y y y bueno ya está todo cortado mi verdura ya corte mi zanahoria rebanado finito así bien finito para que se cocine rápido en el corazón en el corazón adentro para el relleno este por ejemplo es para mi ensalada un poquito grueso pero este tiene que ser fino para que se cocine rápido porque va a estar en el medio del corazón ahora vamos a limpiar todo nuestro corazón vamos a ver vamos a limpiar para poder agregar nuestro relleno este vamos a quitar este por ejemplo es el coágulo que vamos a quitar vamos a quitar todito este vamos a limpiar vamos a sacar todo para poder cargar el relleno adentro y 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 pero este vamos a cargar todo otra vez que vamos a quitar y vamos a dejarlo así no ponen otra vez la carne miren y ahí vamos a cargar en la cebolla la sal para que no es moscada este otro huevo queso muzarella ahí es el queso el queso el jamón jamón y ahora las verduras vamos a ponerle ajo más tomate para que tenga jugo el tomate si el tomate le ponemos para que esté que sea jugoso adentro y acá vamos a seguir cargando los huevos la zanahoria más las verduras ahora vamos a tapar nuestro corazón este mamá rebanó un poco porque vamos a usar como tapa este era el que estaba adentro del corazón el que cortó ahora vamos a coser ahora vamos a coser así tuvo una cruz después vamos a coser más 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 ahí No, 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 no. 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 Bueno, dejé hervir mi chow chow más o menos 15 a 20 minutos. Ahora voy a cortar para la ensalada. Ahora vamos a preparar nuestra ensalada. Ahora vamos a ponerle un poquitito de limón. Este nos lleva mayonesa, solamente el limón. Limón, sal y un poquitito de aceite que le vamos a poner. Le agregó un poquitito de aceite para que tenga ese brillo. Ahora vamos a mezclar nuestra ensalada. Miren un poquitito de limón. Miren un poquitito de limón. Vamos a ponerle un poquitito de limón. jugo. Sí. Y ya. Y ya. Vamos a ponerle un poquitito de limón. jugo extra. Vamos a probar nuestra ensalada. making. Deliciosas todos. Riquísimo. A punto. o se ponen al interior, el relleno de corazón hagan y pruébenlo no se van a arrepentir suscríbanse y denle me gusta